1, 2, 3, 1, 2, 3, sí, probando, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Listo. ¿Me escucha con el audio? Delectualizar, delectualizar. Delectualizar. Estamos listos, estamos listos ya. ¿Y ahí? Ok. ¿Quiénes están en estudio? Listo, listo. Gracias. 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 ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Gracias. 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 Buenas noches. María Fernanda Sierra y también Ariel Flores, ahí en los estudios de Televisión Nacional de Honduras, en Tegucigalpa. Estamos en directo desde Santiago de Chile, capital de esta República Sudamericana. Para informarles que hace unos escasos minutos, el señor presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha llegado hasta la capital chilena para el día de mañana participar en el primer encuentro entre los miembros, los países miembros del sistema de integración centroamericano SICA y también Chile. El presidente de la República ha aterrizado esta noche en el aeropuerto internacional Arturo Meriano Benítez y ha sido recibido por parte de las autoridades chilenas por la embajadora y también jefa de protocolo de la República de Chile, la señora Gloria Navarrete. Asimismo, ha estado presente nuestra embajadora, acreditada también ante el gobierno y el pueblo chileno, la señora María, la señora María Antonia Navarro, quien también ha estado presente en este día. Y es que el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, ha sido claro en su mensaje y en lo que trae hacia esta reunión, esta primera reunión entre los miembros del SICA y también Chile. Llega a Santiago por primera vez para esta reunión entre el SICA con una determinación para proponer un bloque regional en materia de seguridad y otros aspectos como el sistema político, el sistema de crecimiento económico, también algunos temas importantes basados en los desastres y también algunos fenómenos naturales que se están dando a nivel regional. Mañana iniciarán las diferentes sesiones y también se realizará el primer foro de diálogo político y cooperación SICA a nivel de ministros de Relaciones Exteriores. Esto es lo que nos informaba y nos ampliaba la canciller María Dolores Agüero, la canciller hondureña, al momento de llegar aquí a Santiago de Chile. Escuchemos. El día de hoy han empezado las reuniones preparatorias del primer diálogo político entre la región SICA y Chile. Chile es observador del sistema y hemos firmado un memorándum de entendimiento para profundizar los lazos de amistad y de cooperación entre nuestra región y Chile. Chile ha sido un amigo de Honduras, hemos establecido diversas líneas de cooperación bilateral y al inicio de la presidencia pro-témpore de Panamá el presidente Hernández enfatizó a su homólogo el presidente Varela la importancia de continuar trabajando juntos en la seguridad regional, el combate al narcotráfico y en ese sentido se ha determinado esta reunión con Chile en la cual se abordará de ese tema, entre otros temas priorizados en la agenda regional como el tema de desastres naturales y cambio climático. De igual manera estaremos realizando una visita a la dirección de policía de investigación con el objetivo de continuar profundizando esa relación y el intercambio de becas que funcionarios de nuestra región puedan capacitarse en Chile. A nivel de cancilleres, ¿qué otros temas estarán tocando también? Mañana estaremos iniciando la reunión de cancilleres en preparación al encuentro a nivel presidencial, estaremos trabajando en un comunicado conjunto que establezca las grandes líneas de ese foro de diálogo político en el cual vamos a determinar una periodicidad para discutir nuestra relación, determinando un próximo encuentro en el año 2019. Los cinco temas que hemos priorizado para este encuentro es el tema de fortalecimiento institucional, inclusión social, desastres naturales y seguridad regional. ¿En el tema político también estarán abordando sobre el fortalecimiento de los temas de decisión de las regiones? Por supuesto que sí, el presidente Hernández recibió a la presidente Bachelet hace un par de semanas y producto de ello se asumieron importantes compromisos como buscar alianzas en lo que son el programa de becas Honduras 2020. De igual manera estuvo una delegación multisectorial visitando Chile para ver temas de cómo mejorar y hacer más eficientes en ASA y un poco compartir esa experiencia que ha tenido Chile tan exitosa en el tema de promoción de inversiones y de sus exportaciones en el exterior. Bien, esas eran declaraciones de la canciller hondureña María Dolores Agüero, basadas sobre todo en la agenda que tendrá el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, y también ella como canciller, tras el inicio de estas reuniones preparativas para la reunión de los jefes de Estado y también presidentes que estarán a partir de las 11 de la mañana hora local aquí en Chile y a las 9 de la mañana, hora local también de Santiago, estarán iniciando en estas reuniones preparatorias los ministros de Relaciones Exteriores o cancilleres tanto de los países miembros del SICA como de otros países observadores que ya se encuentran en esta capital. Pero bueno, por otra parte también María Antonia Navarro, quien es nuestra embajadora en la República de Chile, habla de los avances y sobre todo de la importancia de la participación del presidente Hernández en este primer encuentro entre el sistema de integración centroamericano y también la República de Chile, las diferentes reuniones y sobre todo los avances que Honduras ha impulsado a través del SICA y de la visión que tiene el presidente Hernández para conformar este bloque multinacional y sobre todo para poder colaborar con temas basados a los temas políticos, el crecimiento económico y también lo que ha sido la lucha contra el crimen organizado. Escuchemos. La agenda se empezó hoy con la reunión de los equipos técnicos del SICA, cada representante de cada cancillería de cada país miembro estuvo hoy en la Secretaría de Relaciones Exteriores de Chile avanzando los documentos que habrán de aprobar los cancilleres mañana temprano en la reunión ministerial de cancilleres de SICA y posteriormente alrededor de las 11 de la mañana ya se dará el momento cumbre en que se están reuniendo los presidentes de SICA presentes en el evento con la presidenta Bachelet y el canciller Heraldo Muñoz. ¿En qué se basan los temas que se van a discutir en las preparaciones técnicas y tanto en la ministerial y así como en el jefe de Estado? Bueno, el primer foro de diálogo es de carácter político y económico y se va a basar en los intereses de la región del SICA particularmente y cómo Chile puede apoyar y aunar y conjuntar con esos intereses, ¿verdad? Eso va a ser prácticamente y se va a tocar un tema muy especial que es el tema de seguridad en relación a la capacitación, a la asesoría técnica y el apoyo que Chile puede brindar a las policías de los pastados miembros del SICA. Seguidamente la agenda del presidente Hernández tendrá un almuerzo especial con la presidenta Michelle Bachelet. Sí, hay un almuerzo oficial de los presidentes con la presidenta Bachelet, las delegaciones también estarán reunidas a la hora del almuerzo y el cierre está programado para las 3 de la tarde, el cierre de las actividades de este primer foro político y de cooperación SICA Chile. La importancia de la presencia del presidente Hernández en este foro y sobre todo la participación de Chile como observador dentro del sistema de integración centroamericana SICA. Sí, es vital, es vital porque es interesante saber que el presidente Hernández Alvarado está marcando un liderazgo en la región centroamericana, él es un líder que concita y conjunta a los otros presidentes de la región en aquellos temas muy importantes como son la Alianza para la Prosperidad, el tema de seguridad para combatir narcotráfico y todos los flagelos que conllevan con este mal, ¿verdad? Entonces yo pienso que él viene a plantear una posición de demostrar cómo Honduras ha avanzado en combatir a la criminalidad y creo que los otros estados están reconociendo ese esfuerzo del señor presidente en un casi tiempo de dos años, ¿verdad? de combatir a criminales que habían capturado nuestro país y por ende a nuestra población. Creo que él ha abierto las puertas de la esperanza de una Honduras en paz en rumbo hacia el desarrollo, muestra de ello son las calificaciones internacionales que las grandes firmas calificadoras le han estado otorgando a Honduras y la última noticia, ¿verdad? Que nuestro pueblo tiene una percepción de que la corrupción es un mal que está terminando, que se está acabando en Honduras. ¿En el tema político qué estarán discutiendo? Básicamente son apoyos, apoyos a nivel de la región, ¿verdad? En las causas que nos unen a los países latinoamericanos y particularmente en las necesidades y prioridades del SICA como sistema, con Chile, con un gran aliado, ¿verdad? Siendo Chile un país que tiene un liderazgo indiscutible en la región de América del Sur, porque igualmente se vuelve un concitador de las voluntades de los estados de América del Sur con un liderazgo en temas muy importantes en materia de seguridad, de medio ambiente, de comercio y libre intercambio, ¿verdad? De comercio y de inversión en el extranjero. Bien, esto ha sido parte de básicamente la agenda y sobre todo las diferentes reuniones que sostendrá no solo el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, sino todo su equipo de trabajo que ha llegado esta noche aquí a Santiago de Chile. Importante mencionarles y recalcarles la agenda para el día de mañana a las 9 de la mañana, hora local, 6 de la mañana, hora de Honduras, se estará iniciando pues estas sesiones de preparatorias para lo que será la reunión de jefes de estado, que esa estará a partir de las 11 de la mañana, hora de Chile, alrededor de las 8 de la mañana, hora de Honduras. Posteriormente, la excelentísima presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet, ofrecerá un almuerzo oficial a los presidentes y jefes de estado que se encuentren en esta importante primera reunión entre SICA y Chile. Y aún no se confirma, pero se sostiene que el presidente de la República podría reunirse también con el alto mando de la Policía de Calabineros de Chile. Esto para conocer algunos aspectos en el tema de investigación y fortalecer, como siempre se ha hecho en base a la colaboración a la Policía Nacional de Honduras. Posteriormente, el presidente de la República estará saliendo de nuestro país para continuar su gira y su fuerte agenda de trabajo por Sudamérica. Compañeros, cuando estamos llegando aquí a la hora de Chile, exactamente a las 10 con 49 minutos, 7 con 49 minutos en Tegucigalpa, yo voy a retornar con ustedes a Estudios Centrales de Televisión Nacional de Honduras y les recordamos, mañana estaremos pendientes de todas estas transmisiones que estaremos llevando desde Santiago, capital de la República de Chile. Muy buenas noches, voy con ustedes a Estudios. Gracias. 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 Gracias.